Creo que hay un chico, Duki, que se llama AK420. ¿Puede ser? No, es chileno. Lo escuché hace poco. Tiene un tema que dice «Siempre afines, es modo hippie, quiero una mami que este riqui, que me va a palbuti, le da el bolsón que hago una moli». ¡Oh, es de Chile! Ah, es chileno. Sí, es una bestia. No, no es una bestia ese pibito. Lo conocí hace poco. Una locura ese chaval.